Paranduleando en los 107.1 FM, lunes y jueves, 4 de la tarde. Disfruta de la parodia de Campeche y ríe con las ocurrencias del gordo regalón. Iniciamos un nuevo proyecto en 96.3, sábado diferente, de 10 a 12 mediodía. El evento del mes Javier Cartín y Jeffrey Solís en Chirraca Stick House. Disfruta de esa bella voz de los años 80. Disfruta, somos los programas radiales que apoyan el Campeonato Nacional de Karaoke. Martes, Casino Fiesta, 8 de la noche, Bar Pirata, buscamos tu voz. Miércoles, Elvis Bar Karaoke, ahí está Marlon y toda su tropa para atenderlo como usted se lo merece. Viernes, Mi Rancho, en Los Ángeles de San Ramón, aquí tendremos como en todas nuestras sedes, pantalla de 32 pulgadas. Artele, dona la pantalla, sábados en Magic Bar. Enfrenta al Chacal, clasifica, gánate la botella de licor y la caja de birras. Te esperamos todos, todos los sábados en Magic Bar. Recuerda, clasifican 4 y al final de mes se va la pantallita. Domingos en Castro Bar, 9 de la noche, hasta las 2 de la mañana, ahí estaremos buscando tu voz para el Campeonato Nacional de Karaoke. Patrocinan La Casa del Futbolín, un juego para compartir, 22, 45, 35, 12, 83, 90, 78, 48. Búscanos en Facebook, dale me gusta. Rocolas Modernas, Ambienta Tu Bar, evento, fiesta, alquilamos. Y tienen el respaldo de Rocolas Modernas, teléfono 83-28-9267. Recuerda, dos opciones radiales en 107.1 FM. Estamos los lunes y jueves a las 4 de la tarde en Paranduleando. Y todos los sábados a las 10 de la mañana estaremos esperándote en 96.3 con nuestro nuevo programa, Sábados Diferentes. Verdad Diferentes. Opa, en Cangnam Style.